Estamos felices, estamos de aniversario. Cinco años al servicio de ustedes. Cinco años ofreciéndoles medicamentos de las mejores marcas. Porque contamos con el respaldo de reconocidos laboratorios en el sector farmacéutico. Por eso, y mucho más, te invitamos a que continúes visitándonos. Disfruta de descuentos, sorpresas y muchos regalos. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores premios.